Otra vez a ti me enfrento Otra vez a ti me enfrento Y esta es la tercera vez Y me siento como te Nadando bien y sediento A ti se tumba el viento A ti se tumba el viento Y hoy detrás otro maripito Contigo yo no me digo Perdóname compañero Ya lo sabes, candulero No te equivoques conmigo Ya lo sabes, candulero No te equivoques conmigo No te equivoques conmigo Sé que eres locutor Sé que eres locutor Sé que eres locutor Que el micrófono te aporta Pero yo soy en la tierra El vacío de agricultor También yo soy un grabador Escúchame bien, mi amigo No te equivoques conmigo Sabes que no, no te equivoques conmigo Sabes que no, no te equivoques conmigo Pero yo no te equivoques conmigo Pero yo no te equivoques conmigo No te equivoques conmigo No te equivoques conmigo A ti se tumba el viento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!